Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo a presentaros una novedad que ha llegado a España, muy recientemente. Son los solares Australian Volt. ¿Sabéis los del koala? No sé si lo reconocéis. La verdad es que son los más vendidos en Estados Unidos, en México, en Brasil... Y bueno, os tengo que decir, chicas, hay gente que me pregunta diariamente cómo puedo protegerme mejor. Y sí que hay los protectores solares que a partir de 30 es para gente que tiene más problemas de piel o quiere estar muy bien protegida. Pero también hay gente que me dice, es que quiero broncearme, es que no quiero más protección porque me quiero broncear y quiero estar guapa, quiero ponerme morenita y quiero además ponerme morenita bien. Porque hay veces que hay gente que no se protege adecuadamente o se expone al sol sin ningún tipo de protección y bueno, al final acabamos con un bronceado un poquito turbio. Hay zonas donde se pelan, esto reconocéis, ¿no? Lo que os pasa, porque a mí me ha pasado que muchas veces cuando sobre todo era muy jovencita y no tenía conciencia del sol, pues me pelaba y me... Al final pues tenía problemas en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitar pues que nos peleemos tiene que estar la piel bien protegida y bien hidratada. Vale, si os queréis exponer al sol y queréis lucir un bronceado bonito, esto. Vale, hay muchos tipos de bronceadores que, bueno, hay el acelerador de bronceado, que es este, y bueno, luego hay específicos para cabinas de rayos uva, pero yo me voy a enfocar más en estos. ¿Por qué? Porque os podéis exponer al sol y estáis muy protegidos. Y ahora os explico. Tiene unos componentes que para mí son bastante buenos, que lleva principalmente el aloe vera, que lo lleva en máxima cantidad, y nos hidrata y al menos mantiene que la piel esté protegida, protegida y regenerándose, ¿vale? Y además, algo muy interesante para mí que lleva el aceite de árbol de té. ¿Recordáis estos granitos que nos salen en verano, que son un poco rollo, que además, bueno, pues son antiestéticos, o las chicas cuando nos hemos depilado, nos quedan las piernas, pues un poco con un moreno que no es del todo liso. Pues estos bronceadores llevan el aceite este, de árbol de té, que hace que estos granitos también se vayan, entre comillas, desinfectando. Llevan otros tipos de aceites, ¿vale? Llevan bastantes, lleva, lo tengo aquí apuntado chicos, porque es que no me puedo acordar todos los componentes, pero lleva de zanahoria, aceite de caña, mostracto de banana, aceite de oliva, y bueno, hacen que el bronceado aún sea más bonito, que te coja una pigmentación bastante dorada. Hay los normales, que son en texturas muy gel, y hay otros que son con bronce, o quiere decir que cuando ya os lo ponéis, ya os está ayudando a broncearos. O sea, que nada más que toméis poquita cantidad el sol, en esto sí que soy como vuestra protectora, por favor, no abuséis del sol. El sol, en cierta medida, es extraordinario, pero la gente se expone en muchas horas, y eso es lo que yo vengo a daros, un poquito de conciencia de, tenéis que cuidaros, no tenéis que exageraros, ¿vale? No tenéis que exagerar y malcuidaros la piel. Entonces, con esto lo que conseguís es que con poquito tiempo de sol tengáis un bronceado mucho más bonito, ¿vale? Es un poquito lo que os venía a informar. También, importante, la olor, claro, los protectores solares, que son habituales, los que son de 30, 50, los que son más elevados, no tienen olores, pero estos son fantásticos, ¿vale? También os enseñaré un poquito la textura que tienen, además es muy chulo. Bueno, aquí a lo mejor con la cámara no lo veis, porque no se define muy bien, pero tiene una especie de tapita que se saca, es muy fácil de sacar y os lo ponéis. Hidrata muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo la cantidad de, hay, la calidad de la piel de cuando te has puesto el producto o no, porque te queda con mucho brillo y quiere decir que te está hidratando muchísimo. Son muy, muy, muy ligeros, muy ligeros, es algo que esto me lo pregunta mucho la gente, no sé si se ve con la cámara. Son muy ligeritos y además se absorben muy rápido. Y la olor es que, vamos, huele, mira, entre muñeca nueva de Navidad, caramelos de piña y de coco. Y claro, bueno, huele a verano, ¿qué os voy a decir? No, es fantástico y además te deja la piel muy, muy bonita. Bueno, esto es para todos aquellos que queréis lucir un bronceado muy bonito, queréis estar guapos, queréis estar bien protegidos también, no tan protegidos como las protecciones 30-50, esto lo quiero recalcar, porque la gente que tiene problemas de piel, yo os orientaría ya directamente a un 50 o 50 más, que son las protecciones más adecuadas para vosotros, pero gente que sois fototipos solares más bronceaditos, más caucásicos, podéis poneroslo sin ningún tipo de problema. Eso sí, protección, protección, cuidadito con tanto tiempo en el sol, alimentaros muy bien, tomar mucha fruta en verano y bueno, esto, ya sabéis, estaréis bien monas y bien guapos y bien lucidos de un bronceado. Así que bueno, hasta luego, un besito.